hey soy jose y hoy te voy a enseñar a cómo utilizar los simuladores para matemática física química y biología espero que te guste pero primero suscríbete a mi canal activa esta campanita de notificaciones y dale me gusta porque sabes que me gusta así que comencemos qué rápido llegué aquí dentro del computador sólo tendrás que dirigirte a tu navegador de preferencia el que quieras y vas a escribir la palabra simuladores pet aparecerá esta primera página web donde elegirás esta versión cabe resaltar que tenemos una versión que puedes instalar en tu computador y ejecutarlo sin necesidad de tener internet pero eso lo puedes buscar en la misma página no te preocupes lo primero que tienes que saber es que estos simuladores cuentan directamente para estas materias o estas asignaturas ya sea física química matemática ciencia de la tierra biología verdad entonces lo que vamos a hacer es investigar cada uno de éstas y ver varios de los ejercicios que puedes encontrar aquí que es bastante cómodo luego te voy a enseñar otra parte de la página que puede ser muy útil vámonos con física en física podemos encontrar muchísimos muchísimos simuladores el primer consejo que te voy a dar es que siempre elijas estos que tienen el icono de html5 ya que pueden ser ejecutados sin necesidad de mucho internet y a la vez son bastante útiles y no necesitas un programa externo ahora vamos a elegir un ejercicio para que puedas ver los distintos simuladores con los cuales vas a tener que investigar para que puedas utilizarlos según tus necesidades lo primero que vamos aquí es a ver los estados de la materia cuando abres el simulador verás esto aquí puedo descargarlo si quiero o insertar también parte de otro código pero eso no lo vamos a hacer en este vídeo lo que vamos a hacer es ejecutar te recomiendo que hagas lo siguiente en vez de ejecutarlo directamente en la página yo doy un clic con la rueda del mouse y automáticamente se abre en una página nueva esto es bastante útil ya que puedo abrir distintos simuladores sin necesidad de estar volviendo atrás y hacia adelante cuando lo quiero si te das cuenta en los estados de la materia tengo dos aquí los cambios de fase o los estados aquí tenemos los diferentes tipos de materiales ya sea agua oxígeno algodón esto está aquí la temperatura donde yo puedo interactuar cambiando la si lo deseo dependiendo de cómo lo quiera esto va a modificarse según adhiera calor mira aquí lo puedo pausar pero lo que te quiero enseñar es qué pasa agrego un poco de calor mira cómo se está expandiendo y cómo van brincando pues esos átomos o moléculas mira qué sencillo y vamos a ver qué va a pasar ahora que lo estoy enfriando y también puedes notar que la temperatura va decayendo y estas moléculas o átomos están dirigiéndose hacia el fondo esto es bastante interesante para los chicos ya que puedes explicarle el tema mientras ellos van manipulando el navegador y ya que es de manera interactiva son bastante bastante útiles vamos a pasar a otro ejercicio vimos uno de física ahora lo que vamos a hacer es que vamos a retroceder y vamos a buscar la siguiente materia esto recuerda que está en simuladores vamos a hacerlo ahora con química como te dije yo lo puedo abrir con la rueda del ratón simplemente para mostrarte vamos a ejecutarlos y vamos a ver cómo funciona como puedes ver aquí tengo la mezcla yo puedo interactuar con el entorno mira cómo va cambiando el color del residuo puedo agregar un poquito más en la parte de arriba o puedo disolverlo y también puedo agregar evaporación esto es interactivo y es lo bueno de estos simuladores que puedes tener total control de lo que estás haciendo sin ningún tipo de inconveniente esto es bastante chulo ya que los estudiantes son los que van a decidir cómo va a funcionar y cuáles son las condiciones y pueden experimentar según sus necesidades mira cómo funciona el entorno y ahora vamos a regresar hacia otro simulador vamos a volver entonces ya vimos física química ahora veamos matemática recuerda que esto es un simple ejemplo hay muchísimos simuladores y no podemos observarlos en este vídeo uno a uno ya que no hay tiempo suficiente pero tú te encargarás de verificarlos según lo que quieras presentar o las herramientas que ellos tengan disponibles según los temas de clase para la matemática podemos ver que está completo con todo lo que necesitas y lo puedes explorar por temas ya sean funciones explorando explorador de igualdad fracciones todo 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 esto lo vas a investigar en la página mira qué fácil yo voy a elegir la ley del equilibrio simplemente como ejemplo lo iba a ejecutar en otro pero lo voy a hacer directamente y mira cómo funciona te da también la posibilidad de cambiarlo si lo requieres pero eso se puede verificar en otro vídeo más adelante aquí vamos a ver una introducción laboratorio de equilibrio o un juego tú decidirás vamos a introducción solamente para ver aquí puedes ver cómo tengo en estos pedestales voy a subir este de aquí y voy a subir este de aquí si te das cuenta yo los tengo aquí y volar simplemente el más pesado cae tenemos aquí una regla para las mediciones específicas las fuerzas del objetivo se la puedo agregar y puedo ir modificando el entorno según lo necesite mira qué sencillo vamos a volver a uno de los últimos simuladores ahora nos vamos a dirigir a la parte de biología aquí puedes ver que también tiene muchísimos muchísimos simuladores mira qué chulo aquí visión de color ahora voy a elegir varias bombillas o en el caso rgb aquí podemos ver los efectos de las luces en los ojos y la combinación de las mismas para que los alumnos sean los que puedan desarrollar este conocimiento a través de la gramificación que es cuando ellos juegan y a la vez aprenden utilizando estas herramientas tan útiles esto es básicamente lo que hacen los simuladores ya que viste varias de las asignaturas que están en los simuladores y algunos de sus distintos ejercicios te voy a mostrar una parte bastante curiosa y que te puede ayudar lo primero es que tenemos algunos consejos para utilizar pet donde vas a recibir un apoyo didáctico es bastante bueno que puedas observar esto dentro de esta página web también puedes buscar actividades esto ayuda mucho porque si necesitamos algo en concreto podemos elegir ver aquí siempre recuerda que las mejores son las de html 5 puede ser en una tarea de biología voy a elegir una tarea de biología y voy a elegir el idioma y aquí me lo va a dar todo lo voy buscando aquí voy a elegir español y luego voy a dar a donde dice buscar automáticamente todos los ejercicios con estas características van a aparecer en ese rango esto es bastante útil a la hora de una asignación o un recurso más que puedas utilizar aquí también puedes guardar actividades y compartirlas con otros docentes por si lo necesitas estos fueron los simuladores pet espero que te hayan ayudado recuerda que vas a aplicar estos conocimientos según tus necesidades y las necesidades de tus alumnos entonces podrás elegir todos estos ejercicios dependiendo de lo que vas a hacer con tus clases esto ayuda mucho ya que puedes dinamizar la clase y además recuerda que los niños o los estudiantes les encanta conocer diferentes materiales y estos son bastante entretenidos y la verdad es que valen la pena eso me deja como una pequeña pregunta dime has utilizado alguna vez estos simuladores o son totalmente nuevos para ti espero verlo aquí abajo en los comentarios y recuerda te voy a dejar unos vídeos sugeridos por si te gusta mi contenido dale me gusta y nos vemos bye bye